De nada, me siento muy contenta, muy agradecida con Dios, agradecida con la vida, agradecida con todos ustedes que han tenido paciencia, que han estado presentes, agradecido con todas las chicas que vinieron a hacer casting, que de verdad fue un trabajo en Miami, en Monterrey, Guadalajara, en México, dos chicas que para mí tienen mucho talento, espero que para ustedes y para el público también, y también agradecerle a todas las profesionales que vinieron a hacer casting, que de todas, todas, todas tenían algo, definitivamente mucho talento, espero que se concretara con una nada más y nos haremos en unos dos o tres días. ¿Qué te dice Gloria? Ya hablábamos con Gloria, ¿cómo fue la experiencia? La verdad muy buena, porque siempre he estado dispuesta, siempre nos ha apoyado, pese a que tiene muchas cosas que hacer, que ha tenido gira en Estados Unidos, en México, en España, pues la verdad es que siempre he estado presente, con las mejores cosas. ¿Qué te dice del proyecto? ¿Cuál es la propuesta? Bueno, la ha portada un intentamiento de la versión de la consulta. Todavía no está confirmada. Ah, no está confirmada. ¿Se menciona el nombre de Scarlett Gruber? Sí, como otros tantos, pero yo espero que en miércoles se los pueda resumir. ¿Podría llegar todavía Michelle en la lista? En miércoles ya tenemos. ¿Pero que al lado de una supuesta, llegó como fricción entre usted y Michelle? No, ninguna, 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 pero eso les digo yo que es súper claro, que todos los chitas que vinieron y que hicieron casting, son gente talentosísima, que definitivamente podrían haberse quedado, pero hay elementos como el dinero, como el tiempo, como la función físico, que es lo que va a determinar la siguiente. ¿Hay algún tema que no te quiso hablar en las áreas de historia? Sí, eso no está mucho hablado. Obviamente es una vida, además de 30 años, no dejar todo al 100%, pero sí definitivamente no hay un tema que se diga ese tema físico. ¿Cómo se tocará? ¿Cómo se tocará? ¿Cómo se tocará? ¿Cómo se tocará? Es una historia Y no le da miedo lo que pueda pasar porque la gente sabe una cosa que ya fue para armar Me da siempre hablar de la vida de una persona desde el punto de vista de esa vida y bueno, pues son los ojos de droga los ojos de tres chicas o sea, no es simplemente de una persona porque muchas personas estuvieron en la misma situación que finalmente lo que nosotros buscamos y logramos con este proyecto es generar una conciencia y aprovechar esta historia que no nada más es una historia de sufrimiento sino también es una historia de éxito es una historia de superación y que a cualquiera lo que les pase tienen que saber que siempre podrá salir a ella ¿Y sobre los comentarios de su hija de que era un insulto? Pues son comentarios de ella y muy respetados ¿Quiénes son las actividades como más? ¿Quiénes son las actividades como más? Pues mira, son muchas chicas que son menores de edad pero les traemos la vista de todas ¿Cuál sería el mensaje para Gloria Trevi? Muchas gracias por permitirnos acercarnos a su vida a su entorno y que eso sirva para muchas muchachas y muchos muchachos que el abuso que la violencia no nada más es para nosotros también es para nosotros y hablaremos de ambos Carla ¿Legalmente están cobijados por algunas represalias o alguna demanda que pudiera surgir durante la transmisión de la serie? ¿Que en este caso a lo mejor por parte de Sergio Andrade que no esté de acuerdo en algunos términos o el uso de su nombre? Pues no tiene que estar de acuerdo ni no porque no va a hacerse uso de su nombre ni vamos a hacer el uso de nombre de ninguna de las chicas chicas que han sido juzgadas, han sido lastimadas y ellas también han salido adelante entonces simplemente vamos a utilizar eventos y situaciones que vivieron para poder representar también lo que tiene que ver la vida de Gloria Trevi pero no estamos utilizando ningún nombre que no esté autorizado están nombres utilizados reales que son los que tenemos autorizados Gracias ¿Y sobre el libro de Raquenel donde planeé contar su verdad? Está perfecto, es su verdad y es el libro de ella ¡Suscríbete al canal!